¡Suscríbete al canal! ¡Papí! ¡Ay bendito! Hoy, hoy cuando yo estoy grabando esto Hoy vamos para el concierto de Travisco Y sí, estoy grabando desde el teléfono Porque obviamente allí no me van a dejar pasar la cámara Hoy grabamos desde el teléfono Pero mira quién está aquí Dímelo Carlito Mara, estoy loco ¿Cuáles son tus expectativas de hoy al concierto de Travis Circus Maximus Tour? Mi expectativa es cuando yo escuche ¡Ey! ¡Qué! ¡Anda por acá! ¡Sí! ¡Sí! ¡A tirar el puño! ¡A tirar el puño! ¡Ay cabrón! ¡Te pise la cabeza! Maravilla Pero eso va a ser lo que va a estar pasando hoy Básicamente es lo que va a pasar En varios minutos ¡Ay Dios mío! En verdad Yo no creo que voy a ver O sea, todavía no me creo que voy a ver a Travía en PR Mira lindo aquí Estamos ready Está super ready para Travis Scott Me acabo de enterar una hora antes del concierto ¿Qué vamos? Normal, bienvenido a Gallimbo Mister Ale, Rey Misterio No nos había dicho nada hasta hoy Audi llegó hasta aquí Así que vamos Probablemente me van a ver en el concierto Con la misma copa del podcast Se joda Eso no es nada Sí, loco Si me ven así Me ven en el concierto Invítame una cervecita ¡Uy! Ah no, es que esto no va a salir Esto para que todo lo vea Creo que sale el domingo Bueno El domingo Si están por ahí el domingo Que te inviten una cervecita Está bien cabrón el concierto Estuve hijo de puta Así que aquí By the way Fue hace por aquí Se me olvidó Está comba Mira comba ¿Qué es la que? Ya, sí Aquí hablando Ay, perdón Hablando con Con la prometida Ah, la que? Enséñalo, enséñalo Están Está en el vlog Mira, mira Mira, mira Ah Coño, mira Todo el mundo Felicidades En los comentarios Paco Mira, pacho papi Mira Cuñeta Felicidades Belleza Felicidades a ambos Gracias Yo sabía que eso iba a pasar Entonces Para el otro lado Del estudio Ustedes saben Que falta una carita Que ustedes aman mucho En este vlog Ustedes le han puesto Sobrenombre a esta persona Y a esta persona Siempre está presente El señor Aleaturo Bendita Que es la que hay Corillo Papi, hoy estamos Del teléfono otra vez ¿En serio? Sí, porque vamos Para el choli Yo no puedo llevar La cámara para allá Pero ¿Quién me dice Que yo no puedo llevar Mi teléfono para allá? No, no Pero llévate la cámara No, no, no En verdad Y también El teléfono es más cómodo Voy a estar brincando Voy a estar ¿Cómo, cómo? ¿Ching? 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 ¿Pero? ¿Pero qué? ¿A si este corillo Está activo para allá? Bueno, yo espero Pero yo estoy seguro Que el par de personas Que vieron esto Sale el domingo Este vlog Pero espero Que el par de personas Que vieron O que están viendo Este vlog Hayan ido payaso Comenten cómo Lo pasaron en el concierto ¿Y ya tú estás ready? No, me voy a cambiar Ahorita ¿Tú estás ready? No, yo creo que Buscaremos cómo transformarnos Aunque esto es trago Y papi Ahí hay que ir En pantalones cortos En una tenis Y sin camisa Cabrón A brincar allí Papi, yo me voy a quitar La camisa de allí Van a ver los chorizos No, cabrón Vamos a estar brincando Y... Y brincando Y vamos a ver Cabrón Gracias a la aquí Papi, mi primer Concierto con gallín Cuéntate bien Que así mismo Se pueden acabar Aaaaaah A ver Dejenle su comentario A César Ok So, les voy a explicar Mi outfit Para el concierto De Travis Yo realmente Me planeé Para poner esta camisa Esta fue una camisa Que yo compré De Travis Scott Hace tiempito Pero Schofield Tiene esta misma camisa Y Schofield Ahorita en el podcast Estábamos grabando un podcast Antes de ir al concierto Schofield Dijo como que Mira Hoy yo creo que Me voy a poner esa camisa Y yo dije Ya lo No me voy a poner la misma So, me voy a poner esta camisa Que ustedes saben Que yo me la he puesto Par de veces Pero papi Aquí existe la lavadora Y secadora Aquí se repite ropa So, tengo esta camisa Que es como un collab De Cactus Jack Con Frag Ven, aquí está el loguito De Cactus Jack Y qué sé yo Y estos pantalancitos Y me voy con esta Y me voy con esta Y con esta Eso va a ser mi outfit Para Travis Scott Estoy bien emocionado Para Travis Scott Es más Les puedo hablar un poco De Travis Scott Rápido Por ahí viene mi huben Uy Viene la comida Viene la comida El canal de Carlitos Está en la descripción Suscríbanse Para suscribirse Suscríbete Que empezaron los likes Otra vez Uy Un casi casi Comienzo Estoy seteando mi stream Verde como fecho Encojonado aquí Mandándole gente En el chat Que lo que está Hablando normal Y ese es el Loco Como que lo entiende mal Como que Ah, esta cabrera Lo coge Este es un Yin Yang Cabrón ¿Verdad que está pasando? Ey, por aquí está Yang No sé dónde está Yin Cabrones, llegó César Con los dulces Chicos O sea, con las Miren esto No puede ser Que yo vi bien Pero vamos a Andrés ¡Bien! 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 Llegó César Papi, llegó César Por los dulces ¡Toma la mierda cabrona! ¡Qué dice! Nos quedamos sin priegue Carlitos César no viene A esas reuniones ¿Ah? ¡Salud puñera! Papi, llegamos Y este es el comienzo Solamente Ay, Dios mío Muchachos Vamos a beber Empezó la noche Traví Papi, estamos calentando motores Con el verdadero Travíeto El coche Llegó el Endox En la casa Estoy listo Para ver a mi cartón de favorito De todos Mira, este Ya tengo ese rajó Oye, normal, ¿verdad? Esperábamos otra cosa Ya, ahora está durmiendo Estaba durmiendo No me aseguro Jugando guardón Todo el día Está cabrón Llegó Bugi A César lo vieron A César lo vieron ahorita Mira, el 15 en la casa ¿Vas a rájarlo hoy, Dios mío? ¿Vas a rájar a Traví? Sí, voy a ir a verle al hijo de Canja Sí, al hijo de Canja Si tú le llamas al gran travieso Escobo No, diciéndolo, cabrón Me voy a vacilar Me voy a disfrutar Es loco por verle Ese hecho tiene este hijo de puta Cabrón Yo lo he visto en video Y verlo en persona Tiene que ser una loquera Cabrón, vamos a hacer historia Papi, vamos a hacer historia Somos parte de la historia Somos parte de la historia Somos historia Somos historia Ustedes saben qué vamos a hacer ahora mismo Ustedes yo creo que no han captado Lo que vamos a hacer en par de minutos Vamos a ver al señor Travis Co Ustedes saben lo que está saliendo de nuestra boca Mirále lo chill que está cabrón Tú crees Ale, Ale me dijo Mira, ¿qué vamos a cantar allí? Baby, yo penas de huito Eh, se la sabe Se la sabe, se la sabe Eh, se la vino Eh, 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 eh Esa es la única que Ale Natural se sabe Así que, bueno Por lo menos en el set list de Travis Yo creo que él canta esas Señor Ale, vas a tener la oportunidad De escuchar esa canción en vivo Así que, estamos esperando a Scofield Me mames el bicho por la window Estamos esperando a Scofield Señoras y señores Ha llegado el último día Que Huesengo se rajó Para que sepa Tú sabes Y metiéndole cosas en la mente Estoy desmotivado Y Ale por poco se nos quita Por culpa de eso Y Higuera también se cayó Y Higuera se cayó ¿Higuera se cayó en serio? ¿Te lo confirmó? Por lo que uno cuenta Pero sabes que ya estamos los que estamos Eh, papi Se activó la ganga Ya estamos de camino Ustedes saben las reglas Cada vez que el concierto es en el Choli Vamos caminando Para el tren Estamos todo el mundo activo Tengo cuidado Tengo cuidado Tengo cuidado A fuimos Papi Montándonos en el tren Suscríbete Deja tu like Deja tu comentario Que me ayuda un montón Y nada Seguimos Vamos a disfrutar En el concierto de Javi Scott en Puerto Rico Shout out a Paco López Shout out a Audi Shout out a Chente Shout out a Idel Papi Viene puñeta Llegó la limosina Del Choli Papi El tren urbano De Puerto Rico Y mira todos los que están tarde Con nosotros Papi La una parada De ver A Travis Fucking 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 God Muchachos Eh ¿Tú crees que Travill está ahí? Sí Travill te llores Ah ¿Qué molestas? No me molestas En la hogueta Tampoco Dando una vuelta Por pista hermosa anda por vista hermosa ahora mismo comprando de la buena otra vez no tiene inflables ni nada y se va para lloren a comprar tuzzi me la puso un merch ahí yo que estoy pelado para los que no pudieron decir que no que no puedo cachar el merch porque no caché la boleta para entrar al concierto podías cacharlo de afuera papi, llégale aquí llégale si esto sale domingo vamos a comprar y revendelo ahorita revender y tu vas a cargar con los motetes no se los queremos una así para llegar y entró acá ya lo el merch ese cabrón pero vine peladito para acá vengo a los chavitos para beber Travis por favor pero lo que no sé es no que lo que no sé es si es especial de Puerto Rico o si es general pero anyway se ha buscado mira Carlitos acaba de encontrar un corillo en el tren que estaba viendo el live de ahorita de Carlitos ustedes acuerdan el live que vieron hace segundos atrás eso es Puerto Rico somos tan chiquitos que es imposible no encontrarnos y eso te da una muestra de que tienes que suscribirte aquí y suscribirte a mi canal mamadito mira el canal de Carlitos está en la descripción pero mira estos tres individuos se metieron en la fila del merch hagan como vale que pide todos los size y no los compra recuerdos de Coachella cabrón ese tipo que bueno que le dejaste por lo menos propina cabrón porque papi le hizo buscar ropa con cojones y no se llevó ninguna increíble ¿qué te llevaría? un par de cosas en verdad hay par de cosas cujas y la camisa dice PR por atrás la compro si no amenazado el merch si porque para que me voy a llevar una calle de Bogotá pero el tote bag está bufiado cabrón Buhi me dijo lo mismo el tote yo vine para el lado esto es por el lado de donde están vendiendo el merch circo máximo en la casa puñeta utopia buen provecho ok Buhi no quiere que la grabe pero ya pedimos el primer palito ya fuimos para el baño me estaba mirando bien cabrón estoy viendo muchos chamaquitos hay que estar ready para estos son los que compran taquillas cabrón pero es que todos somos unos chamaquitos que pasa están tratando de decir que no podemos estar aquí porque somos unos chamaquitos no no estoy diciendo eso todos tenemos derecho nosotros los chamaquitos podemos hanguear donde sea están diciendo viejo no estoy diciendo eso pero estás un poco viejo no sé estoy jodiendo cabrón estoy jodiendo pero sí hay par de chamaquitos aquí hay una mesita aquí para comer porque cuando es arena así era pobre bufi ahí comiendo para miren miren el único A brincar, que se ponga a gusto, aprovecho, me toca el decantazo y no hago el loco que estoy bailando. Me gustan esas vibras. Bueno, señoras y señores, hemos entrado. Mira que gente, cabrón. Aquí que hizo el security, ¿viste? ¿Qué? El security que hizo en esta, mirá todos los guardias que hay aquí, mirá todos los guardias que hay aquí. Papi, pero mira, pero eso es... Porque Travico es famoso que los chamaquitos brincan, cabrón. Eso, reforzaron el... Ah, para que sepa yo. No, no. ¿Tú crees que es eso? Cabrón, cabrón, mira todos los guardias que hay, cabrón, es verdad. Es verdad, esto es normal. Papi, hay guardias con cojones, cabrón. O sea, aquí ahorita, cabrón, está soldado de guardias. Bueno, muchachos, esperamos que esto empiece ahora. ¡Viene! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Lela! ¡Fo** travisco, cara! ¡Gracias a Lela! ¡Ah! ¡Están los pendejos esos que decían que no iban a cantar ni una canción! ¡Eso buen ritmo! ¡Eso que también tiene! ¡Oh, eso que es todo! ¡Qué bonito! ¡Mi depósito del representante! ¡Mi depósito del representante! ¡Eso tu anaires 2012 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La repitió en Puerto Rico, papabicho, la repitió aquí también. ¡Utarrade! 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 ¡Odra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!